A ver, guía turística Entonces es como los judíos se sentían, ¿sabes? En los campos ahí Es para revivir ese momento histórico De soledad Vamos para adentro No, pero por aquí, que empieza lo hondo Claro, claro Esto es lo suyo, bueno, me dan como una bola y le parto la cara ¿Qué va, tío? Se lo pone ahí y luego te lo enseño, las normas Está prohibido hablar, gritar, correr, subirse Cuidado, no te caigas Guau, guau Guau, es que esto soy, ¿verdad? Claro, es que va a ser Y yo, y yo que me pierdo Qué miedo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué te ha pasado? Al final se cae, era tú Vaya, que estamos grabando para verte caer Hostia, hostia Hostia puta, espérate, espérate Que me resbalo Con niño ¿Qué te sa� Europa? ¿Qué te saup와� raised? ¿Verdad de included? Que te saup buď ¿Verdad dechanging el que te metiste?